No caigas en la trampa de los negocios fáciles en Internet. Hola, te habla Álvaro Mendoza, director de Mercadeoglobal.com y antes de dar inicio al episodio del día de hoy, me gustaría obsequiarte mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos. Basta con que te registres y lo descargues gratuitamente desde 8reglas.com Bueno, empecemos con el material del día de hoy. No caigas en la trampa de los negocios fáciles por Internet. Esta frase me fascina. Quien no ama su trabajo, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Te la repito. Quien no ama su trabajo, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Esta es una de las tantas reflexiones absolutamente magistrales del gran Facundo Cabral, el cantautor argentino, fallecido hace unos años en Guatemala. Una reflexión que hoy quiero compartir contigo, porque estoy seguro de que será útil, bien sea que estés en el proceso de comenzar tu negocio, o bien sea que ya tengas un negocio establecido. En los últimos años, Internet se convirtió en una tabla de salvación de muchos que estaban cansados del ámbito laboral convencional, del trabajo normal, y querían hacer algo distinto con su vida. Pero no solo ellos, también muchos jóvenes que entienden que ese camino que recorrieron las generaciones previas, no es lo que ellos desean para su vida, y ven en este ecosistema nuevo, en el ecosistema digital, una gran oportunidad para algo completamente diferente. Cualquiera que sea el caso, me parece una opción absolutamente válida. Todos, absolutamente todos, tenemos el derecho a buscar lo mejor, lo que nos permita ser felices y brindarle a los nuestros el bienestar que obviamente se merecen. Más en estos tiempos modernos, en los que está claro que ese viejo librito de estudia y gradúate, consigue un buen trabajo y haz una carrera de la que te enorgullezcas, quizás ya está caduco. Es entonces cuando se me viene a la mente otra genial frase de Facundo Cabral. Comillas, haz solo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser, será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Cierro comillas. Por favor, te la voy a repetir. Escúchala de nuevo y escúchala con la mano en el corazón. La repito, comillas. Haz solo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser, será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Cierro comillas. ¿Por qué te pedí que la escucharas de nuevo? Porque quiero que reflexiones acerca de tu vida y de lo que tú haces. ¿Es lo que amas en verdad? ¿Eres feliz con lo que haces? ¿O más bien lo haces solo por compromiso, por obligación, por necesidad? Ojo, no te estoy juzgando, no voy a juzgarte, porque no tengo la autoridad para hacerlo. Solo te invito a que pienses un momento en tu situación, porque quizás eres uno de los tantos que cayeron en la trampa. Miras en cuál trampa, en la de creer que te convertirás en multimillonario a corto plazo con un negocio en internet. Que quede claro que no niego esa posibilidad. Es posible que exista, pero a ella se llega por un camino distinto y sobre todo a largo plazo. Y créeme, como emprendedor y mentor de muchos casos de éxito, me duele cuando una persona, cualquier persona, tropieza con esta piedra. Si le preguntas al todopoderoso Mr. Google, a quien casi todo lo sabe acerca de negocios para ganar dinero en internet, ¿sabes cuántos resultados te ofrece? ¡14 millones! Entonces me surge una inquietud. Si hay tantas opciones, si esas opciones son la solución, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué tanto los emprendimientos digitales que ni siquiera alcanzan a cumplir el primer año? Ahora veamos algunas de esas opciones infalibles para ganar dinero en internet. Escribir un blog, crear un curso digital, hacer email marketing, comprar y vender dominios, vender fotos y videos de stock, hacer encuestas, formar un programa de afiliados, convertirse en copywriter, crear una tienda online y e-commerce, convertirse en un influencer, etcétera, etcétera, etcétera. Tan solo di estos, quizás 10 ejemplos, de los que más veces aparecen en esos artículos que pululan en internet y que honestamente son más que anzuelos para atrapar incautos y estafarlos. Eso no quiere decir que esas opciones de negocio no sean rentables, sino que no son para cualquiera y quizás no son para ti. Y lo más importante, ninguna funciona de un día para otro ni de la noche a la mañana. ¿Cuál es el problema de fondo? Que hacer negocios por internet no es tan fácil como decir mañana empiezo a vender bienes raíces o abro una tienda de flores y luego te sientas a esperar a que llevan los clientes y que te dejen su dinero. Eso no sucede así, ni siquiera en las películas. Esa es una terrible mentira, es una trampa, es solo un libreto de los vendehumo y de los estafadores. Necesitas, por supuesto, aprender, capacitarte, probar, montar la estructura que te permita aspirar al éxito y quizás no tengas suerte en el primer intento ni en el segundo. Quizás pierdas todo tu dinero y desperdicias lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Y no porque no sea posible, que sí lo es, sino porque estás comenzando por el final, es decir, por el resultado, y se te olvida lo más importante. A ver, a ver, te estarás preguntando, ¿pero qué es lo más importante? Ya lo dijo Facundo Cabral. Quien no ama su trabajo, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Entonces vuelvo a formularte aquellas incómodas preguntas. ¿Lo que haces es realmente lo que amas? ¿Eres feliz? ¿O más bien lo haces solo por compromiso, por obligación y por necesidad? El principio, el primer paso indispensable es saber qué es lo que amas, qué es lo que amas hacer. Eso que amas hacer está estrechamente ligado con tus dolores, con tus talentos, que son aquellas cosas que se te dan fácilmente, de una forma natural, sin tanto esfuerzo, y además lo disfrutas. Y además obtienes buenos resultados y te sientes feliz haciéndolo. Y además estás ayudando a otro. Espero que me entiendas porque los negocios por internet no necesariamente se trata de dinero, sino de tener un propósito de vida, de hacer algo con tu vida que deje huella. Por supuesto, esos dones y esos talentos requieren, además que los desarrolles, que los actives, que los fortalezcas. ¿Y cómo lo haces? A través del conocimiento, del aprendizaje continuo, pero también de la práctica. Es lo más importante, pasar a la acción, de la constancia, de la perseverancia. El problema es que muchas personas asumen que como se les da fácil y lo disfrutan, ya con eso es suficiente. Y no, no es suficiente. Tendrás que estar constantemente capacitándote y actualizando tus conocimientos. Esto se aplica absolutamente a cualquier área del conocimiento, a cualquier aptitud que tú poseas. Si un día aprendes a montar en bicicleta, nunca se te olvidará. Sin embargo, si dejas de practicar, te costará dar esos largos paseos de antaño y tu cuerpo se va a sentir resentido y quizás ya no tenga la misma habilidad. El día que dejes de aprender sobre algo, sobre cualquier tema, vas a establecer un techo y comienzas a caer. Ten en cuenta, además, que tú posees varios talentos. Algunos se te dan más fácil que otros, pero solo es cuestión de desarrollar esa habilidad. No los descartes entonces, porque quizás esa es la respuesta a la premisa de Facundo Cabral. ¿Cómo descubrirlos? A través del autoconocimiento, de saber cuáles son tus fortalezas y debilidades, cuál es tu sueño, qué te apasiona y qué amas. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo descubrí mi talento? Suelo responder con esta frase, es aquello que haría todos y cada uno de los días del resto de mi vida, aún si no me pagarán por ello. Te lo repito. Sí, ya sé que nadie trabaja gratis y estoy de acuerdo porque todos necesitamos el dinero. Por supuesto, la diferencia radica en que me dedico a algo que me compensa de mil formas maravillosas, mucho más allá del dinero. Y ese, créeme, es el mejor trabajo del mundo. Uno en el que no te aburres, el que no te interesa si es lunes, si es martes, si es fin de semana, el que no tienes que sacrificar tu vida personal y familiar. Además, uno en el que obtienes beneficios intangibles que valen como tesoros. La felicidad de ayudar a otros, la gratitud de tus clientes o de tus discípulos, la alegría de saber que eres una persona útil, que viniste a hacer algo. Quien no ama su trabajo aunque lo haga todo el día es un desocupado, decía Cabral. Haz solo lo que amas y serás feliz y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito que llegará cuando deba llegar porque lo que debe ser será y llegará naturalmente. No hagas nada, nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Facundo Cabral nunca tuvo dinero pero fue inmensamente feliz. Bueno, espero haberte dejado una serie de reflexiones con este video. Si te interesa acceder a material complementario a este, basta con que vayas a mercadeoglobal.com barra 165 lo repito mercadeoglobal.com barra 165 y si aún no has descargado mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos te invito a que te registres y lo descargues desde 8reglas.com Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Aquí termina esta emisión del programa de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza. Gracias por tu compañía, por tu atención. Si te gustó, por favor, compártelo. Te espero en el próximo episodio con más temas de marketing, negocios y emprendimientos. Mientras llega ese momento te invito a visitar el blog de mercadeoglobal.com y disfrutes de más enriquecedores contenidos. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao.